Pero mira ahora cómo él reza, ahora cómo él parece que va a leer el rosario. Ya no va a tener a la Virgen de Guadalupe atrás, sino que ahora va a tener a la bandera de México. ¡Qué coco guachero! Escuchen, por favor. Tomé la decisión más importante de mi vida. La más importante de mi vida. Me registré ante el INE el día 7 de septiembre, 7 de septiembre a las 3 de la tarde. Me registré ante el INE. Fue un día muy especial para mí. Muy, muy especial. Entregue la documentación que te piden, entregué los documentos. La verdad es que todavía pensando en ese momento, reflexionando en ese momento, siento que estoy soñando de verdad. Siento que estoy en un sueño muy largo y de pronto, ¿qué pasó? Siento que me voy a despertar en cualquier momento. Una decisión fuerte, fuerte. Porque es entregar, entregar tu vida. Por eso me fui vestido de negro. Me fui vestido de negro, porque el negro es un color que representa muchas cosas, ¿no? Es un color elegante, sí. Es un color también de luto. De luto. Y es un recordatorio. Veo el negro y es como un duelo, un luto. Porque hay que estar dispuestos a morir a uno mismo para entregar tu vida en servicio. Pero tienes que morir a todo, a la vanidad, a la soberbia. Bueno, tienes que estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Es una lucha de todos los días. Entonces, para mí era muy importante ir de negro al INE. 7 de septiembre. 7 de septiembre, 3 de la tarde. Registré ante el INE mi intención como aspirante a candidato independiente a la presidencia de México. Para las elecciones del 2 de junio del 2024. Entonces, repito, fui de negro porque tienes que estar dispuesto a morir. A todo. Repito, vanidad, soberbia, intereses personales para servir a México. Esa es la intención. Esa es la intención. Entonces, tomé la decisión. Fui al INE. 7 de septiembre. El 8 de septiembre, a las 3 de la tarde, recogí la constancia. Aquí está, se les enseño. La constancia que me otorgó el INE. Aspirante. Aspirante a candidato independiente, repito, para la presidencia de México. ¿Qué sigue? Las firmas. Juntar firmas. Levantar firmas. Recaudar firmas. Recabar firmas. Una tarea muy difícil. Muy difícil. Pero, ¿es posible? Yo creo que sí es posible. Yo creo que sí es posible. Si cuento con su apoyo. Si cuento con su apoyo, con sus firmas, lo vamos a lograr. Y tiene que ser más de un millón de firmas. Más de un millón de firmas. No podemos llegar solamente ahí rayando. Vamos con todo. Todo el mundo escribe en redes sociales. Unos te golpean, otros te critican, otros te animan, otros dicen estamos contigo. Otros te insultan. Ya sabía, ya sabía, ya sabía lo que venía. Y vamos a sacar a nuestro país adelante, todos juntos, todos juntos. Bueno, entonces, número uno, no soy ciudadano americano. No tengo la ciudadanía americana. Soy mexicano. Nací en Ciudad Pante de Tamaulipas. Viví en Estados Unidos un tiempo, sí. Pero no tengo la ciudadanía americana. Si es que ya dejen de mentir, por favor, los que están mintiendo. Bueno, y no me negaron la constancia de línea. Aquí la tengo. Ya se las enseñé. Se las enseño una vez más. Aquí está. La recibí el 8 de septiembre a las 3 de la tarde. Esto es primera llamada. Esto es primera llamada. Empezó el proyecto. Empieza la película. Viva México. Es el nombre de la película. Viva México. Entonces, el 7 de septiembre entregar los documentos. El 8 de septiembre me entregan la constancia. El 9 de septiembre empiezan las firmas. Ayúdenme. Solo no puedo. Estoy en sus manos, familia. Estoy en sus manos. La verdad que yo quisiera decir tantas cosas. Y me da tanta tristeza. Tanto dolo. Hasta se me pone algo aquí en la garganta. De poder escuchar y de poder ver a una persona tan nefasta, tan asquerosa, tan manipuladora, tan mentirosa, tan cocohuachera, tan doble moral, tan doble cara. Que él dice que va a morir para renunciar a la vanidad, a la egolatría, al orgullo. Pero si tú eres así por naturaleza. O sea, ¿por qué no son honestos? ¿Sabes cuántos años, mi querido Manuel, llevamos escuchando ese tipo de cocohuach? Yo creo más de mil años que vamos a sacar a México juntos adelante, que esto lo vamos a hacer juntos, que yo estoy aquí por México, que voy a morir. Por favor, Eduardo, gente bonita de verdad, gente de México, mi gente latina de Estados Unidos, no apoyen a este patán. No apoyen a este farsante, a este maquiavélico, porque todo lo que él es, es un maquiavélico. Imagínate que ahora poner la bandera detrás para hacer los videos. O sea, ya se siente Enrique Peña Nieto. Ya se siente ya él, no sé, Díaz Jordás. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿de verdad hay gente que le cree a este tipo, mi querido Manuel? ¿De verdad pudiese haber algún mexicano en la tierra que le va a creer a este tipo? Yo, la verdad, si este tipo llega a ser presidente, yo no sé qué voy a hacer. La verdad. Porque mira, para empezar, ¿qué sabe él de política? ¿Qué sabe él de política? Si va a llegar a hacer con México lo que hacía Donald Trump, porque él es muy amigo de Donald Trump, él apoya a Donald Trump. Entonces, ahora resulta que ya no le interesa que viva en Estados Unidos. Si toda su vida vivió aquí en Estados Unidos, ahora, como ya se le acabó la fama, el dinero, ya no puede estafar aquí en México, supuestamente, a mí, ya no puede hacer estafa supuestamente en Estados Unidos y aparentemente ahora quiere ir a servirse del pueblo mexicano, de la gente mexicana, de mi gente trabajadora. No lo apoyen, apongamos a gente, por lo menos serían más honestos o se escucharía más honesto que dijera, yo estoy aquí y vengo a robar a México, quiero manipular al pueblo de México, quiero ver cómo puedo sacar dinero de México. No que hay que yo voy a renunciar y que me fui vestido de negro porque prácticamente él estaba muriendo ese día. Por favor, no sé la verdad que qué triste, qué triste, qué triste y qué triste. Y en qué lugar pone a México que un tipo como este se lance para la presidencia de mi México lindo y querido. La verdad que qué tristeza me da, me da hasta gana de llorar, ver a un patán asqueroso, deshonesto, que para empezar nunca se ha aceptado como lo que en verdad es, porque nunca lo ha aceptado. Mi querido Ángel, pues obviamente es como te comentaba, se necesita una trayectoria política de causas, de buenas causas. No, nunca lo he visto yo yendo a los lugares más pobres y más marginados de México, llevando algún tipo de ayuda, no sé, ayudando niños, ayudando adultos mayores que viven en pobreza extrema. Lo único que yo lo he visto en todos estos años es en pantallas, echando sus habladas que de esto, que del otro, que de aquello. Pero no se ve, no se ve la ayuda. ¿A quién ha ayudado? Y todavía tiene el descaro. Oye, pues por lo menos sé hipócrita, aprende el arte de la hipocresía. Por lo menos vete antes de anunciar que quieres ser y que candidato independiente y todo este tipo de cosas, pues no seas. Y ponte por lo menos a que te vean las cámaras ayudando. Así como llegó la Laura Bosso en helicóptero aquella vez en las aguas inundadas y todo, entregarme mucho apoyo y cosas así, pues por lo menos. Pero este salió más chucho que yo, Ángel. Ya ni yo cuando anduve entregando las despensas y todo. Mira, este me ganó. Yo debí de haberme postulado como candidato independiente, pero eso salió más picudo. Pues está utilizando su fama, obviamente, para recaudar las firmas que se necesitan, obviamente, y ser candidato, ¿no? Ser elegible para ser candidato independiente. ¡Qué horror! Y me da miedo, mi querido Ángel, porque hay tanta gente que no está instruida, que no sabe, no entiende política, solamente porque alguien viene y les habla bonito o porque están guapos. Ahí andan todas las señoras como locas detrás. Te digo porque mi mamá fue una de las señoras que anduvo corriendo cuando el Peña Nieto, ¿te acuerdas? Ay, todas las señoras vueltas locas. ¡Qué guapo y qué guapo! Yo dije, Diosito santo, no lo puedo creer. La gente se va más porque si están bonitos de la cara y todo eso. No, hermanas, ya estamos en el 2023, casi 2024. No caigan en ese tipo de cosas de que porque alguien se para en una cámara y les dice, yo voy a ser, yo aquello, yo lo otro. Eso han tenido diciendo toda la vida, que ellos van a ser los salvadores de México. Y mira, a la mera hora se quedan con su dinero, se quedan en la misma pobreza, sin nada, sin nada. Así que aguas por quien votan. Así es, y lo primero que va a ser, dicen que lo primero que va a ser es recuperar el avión presidencial, porque la señorita no quiere viajar en avión comercial. Pero bueno, te lo juro que yo prefiero mil veces de presidente de México a Sergio Mayer que a este patán. Ay, no, no digas eso, no, de los dos no se hace ni uno. No, no digas eso, no mandes mensajes subliminales. Ni Sergio Mayer, nadie del medio del espectáculo, ni de la farándula, es más, ni yo. Este, no, Sergio Mayer, no, ese es otro tiburón. Por lo menos la Sergio Mayer ya sabemos la víbora que es, el víborón que es, lo lacra que es. Pero este nos quiere venir a poner cara de santo, de voto y Jesucristo en la tierra y que es el salvador de México al otro que ya sabemos por lo menos cómo es, ¿no? Pero bueno, mi querido Manuelito.